Hola queridos hermanos, la alegría es un don, es un fruto también del Espíritu Santo, es un signo de la presencia de Aquel que como diría Santa Teresa de los Andes, es alegría infinita. Esa gran santa chilena Carmelita decía Dios es alegría infinita. No es fácil vivir en alegría, como no es fácil vivir siempre en la presencia de Dios, y por eso que es un don, es una gracia, la gracia de Dios una de las cosas que produce en nuestra alma es esa paz, ese gozo interior, esa alegría, y como digo que es un don, y además la alegría es un estado también, se puede decir, que es como una especie de virtud, hay que repetir una y otra vez voluntariamente el hecho de decir quiero ser alegre, quiero estar alegre, quiero sembrar alegría, quiero que ese gozo interior que tengo por gracia de Dios en mi corazón se vuelque hacia los otros. Y es algo que está al alcance de todos, prueba de eso lo dan los padres y las madres de familia, o nuestros formadores, tantos sacerdotes que hemos conocido, que a pesar de tantas cruces, tanto sufrimiento, siempre han sido motivos de alegría. Nuestros abuelos, tantos abuelos, tantas personas mayores en el mundo, tantos enfermos que sufriendo tanto no dejan de dar alegría a los otros. Y eso es lo que tratan de hacer nuestros misioneros allí y otros, muchas personas de buena voluntad en la Franja de Gaza. Hace unos días una librería que pudo hacer llegar, no sé cómo, a la Franja de Gaza, al norte, a la ciudad de Gaza, elementos para niños, libros de cuentos, juegos y hasta globos, los fue y los llevó a distintos lados. Uno fue al predio de la parroquia, dándole alegría a los niños. Parece surrealista y a alguno le debe sorprender y a veces a alguien le cae malo diciendo ¿Cómo? Si están sufriendo tanto pueden llegar a alegrarse. Y sin embargo, la alegría, y no solamente para los niños, sino también para los adolescentes, para los jóvenes, para los adultos, para los ancianos, es algo esencial. Y eso que pasa en Gaza también pasa en otras partes del mundo, donde están sumidos en tristeza por muchas cruces, muchas muy pesadas. Por eso es que tenemos que tratar de, cada uno en su lugar, de seguir manifestando la presencia de Dios en nuestra alma por medio de la alegría. Tratar de dar consuelo, es un modo de dar consuelo al otro, alegrarse. Ciertamente cuando hay que llorar, hay que llorar, y el Señor nos dio ejemplo de eso. Pero incluso en nuestro llanto tiene que ser como un bálsamo de consuelo para todos. Que la Virgen Santísima nos conceda la gracia, una inconmensurable alegría, y sobre todo de sembrar alegría por donde nos toque estar en la vida. Y que Dios Todopoderoso los bendiga. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Estamos bien, así Dios quiere.